Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Cosquín, la tenemos ya, en realidad no volvió desde lo que fue las finales del pre-Cosquín, se quedó allí. ¿Cómo le va, Ileana de Gasperi, desde nuestro móvil en la... está sobre el escenario mayor? ¿Cómo le va, Ile? Buen mediodía para usted. Sí, estoy sobre el escenario mayor que ya se está preparando para mañana, que es la primera noche, la noche de inauguración. Mirá, te voy a mostrar, la gente está trabajando, sonidistas, están tras bambalinas armando todo lo que es la nueva escenografía, porque año a año, como vos sabés, va cambiando. Bueno, es realmente emocionante pisar este escenario, estamos justo sobre el que gira, no nos van a hacer girar, esperemos porque si no vamos a caer. Bien, cabe destacar que mañana comienza la primera luna coscoína y en la que, por supuesto, ustedes, si vamos a aprovechar, Ile, también, para todos aquellos que no siguen la transmisión televisiva, que la quieren seguir a través de la radio o a través de los portales, también lo pueden hacer. Sí, lo pueden hacer a través del Palenque de Areco, transmitimos junto con FM del Sol, todas las noches, a partir de las 9 de la noche, empezamos con la previa, y desde allí no paramos hasta que cierra el festival, así que lo pueden escuchar en vivo allí, sino a través de las líneas de aquí, Cosquín, que son las oficiales en YouTube, por ejemplo, y si no, también, bueno, por supuesto, paso a paso en Canal 4 Regional, que es lo que vamos a estar cubriendo también desde aquí. Bueno, comienza la primera luna, vemos que está sobre el escenario, están todos los preparativos, todo para una expectativa enorme que tenemos para el comienzo de la primera, de las 9 lunas coscoínas. Sí, la primera es mañana, se llama De Danzas y Cantoras, por supuesto que va a comenzar con La Bendición, como todos los años, este certamen, el himno nacional argentino, el himno coscoín, y allí arranca un homenaje especial que se hace mañana, que es Traigo un Pueblo en mi voz, con la dirección de Poppy Espatoco, a Mercedes Sosa, donde va a haber muchísimos invitados participando de este homenaje, como León Gieco, Victor Erevia, Petego Carabajal, Juliás Senco, Teresa Parodi, Soledad, Nahuel Penisi, Bruno Arias, la Bruja Salguero, Nadia Larcher y José Luis Aguirre. Emiliano Servini va a estar, la consagración sobre el escenario, Ramón Romanda, Ramonda, no entraba lenguas este nombre, pero es uno de los destacados cordobeses de la Peña Oficial 2018, el Cuarteto Care Rosarino, no sé si alguna vez lo han escuchado y si no, lo recomiendo porque son maravillosos, fueron mención especial el año pasado también, Cosquín 2018, los Fuelles Correntinos y va a cerrar Soledad, pero en el medio, atención, va a estar la Delegación Santa Fecina, la Delegación que nos va a representar este año en el escenario mayor y por si no se enteraron, les cuento que va a estar sobre este escenario celebrando los 35 años de democracia a la Trova Rosarina, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garre, Abonicio, Goldín, Van der Mole y muchísimos más que seguramente te van a sorprender, Mariano. Justamente la Delegación Santa Fecina, porque te lo iba a preguntar, qué día se va a estar presentando, cómo va a ser, porque va toda la Trova con una realmente artistas de renombre y de primerísimo nivel representando justamente a la provincia de Santa Fe. Mañana de la noche, justamente la noche de inauguración, va a estar la Trova Rosarina sobre el escenario y va a ser un momento muy emotivo para todo el país, recordemos que la Trova ha marcado la voz de aquellos que estaban en contra de la dictadura militar y a partir de allí terminaron siendo la voz de un país entero. Así que mañana los 35 años de democracia se celebran aquí sobre el escenario mayor con la Delegación Santa Fecina, nada más y nada menos, que con toda esta gente que te nombré que forma parte de esta Trova emblemática que tenemos los argentinos. Por último, y quiero saber, contame, ¿cuáles son las sensaciones, las expectativas que hay alrededores de la Plaza Próspero Molina? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que dice la gente? Ya está prácticamente todo lo que es hotelería y demás completamente cubierto. Sí, totalmente cubierto. Todas las hotelerías, hostelerías, está todo totalmente lleno, no hay posibilidades de alojarse en Cosquín, al menos según la información que nos da oficialmente la Secretaría de Turismo, así que si hay que venir hay que buscar alojamiento en algunos lugares cercanos. Igual acá en Punilla tenemos un montón de lugares donde podemos alojarnos que son divinos, pero Cosquín está repleto. Las plazas están completas, igual las expectativas son muchas. Las entradas van desde 500 pesos en adelante mañana hasta los 1.500 pesos. Recomiendo también sacarlas con anticipación y si lo podés hacer, lo podés hacer desde tu casa tranquilamente, no necesitas venir al escenario. Un sol mariano que yo no te puedo explicar el calor que hace. Treinta y pico de grados en este momento, hay un vientito muy, muy caliente que está saliendo, pero es agobiante el calor que hace. Está pronosticado lluvia para casi todos los días del festival. Esto también es algo que nos tiene muy en vilo porque la gente que ya ha reservado su butaca acá en Platea está desesperada porque no llueva, imagínate. Todos estamos en lo mismo. Para que el show salga bien, esperamos que el tiempo realmente cambie, pero dudamos que sea así. Solamente lunes y martes van a ser los días que no van a llover. Sí, eso según el servicio metrológico, hay que ver qué es lo que ocurre realmente. ¡Ile! Exacto. Exacto. Te mando un beso grande, muy buen trabajo a partir ya de mañana que comienza la primera luna coscoína y por supuesto de ahí durante las nueve lunas que vas a estar acompañando allí en la transmisión desde el Palenque de Areco y también en este caso tratando de llevar notas exclusivas, imágenes y un poco todo lo que ocurre en el día de ira del Festival Mayor del Folclore. Estamos hablando de Cosquín. Gracias, Mariano. Sí, vamos a estar acá poniéndolo mejor y tratando de llevar el material necesario para que la gente se vaya enterando el paso a paso de lo que ocurre en el Festival Nacional del Folclore. Les mando un beso enorme. Ya los extraño, les aviso, no saben cómo me gustaría volver a Roldán. Pero bueno, vamos a poner lo mejor de nosotros desde aquí. Un beso enorme para todos. Te quiero, Mariano. Beso a todos en el piso. Gracias, Mariano.